de la ciudad de Álvaro García. León Valencia, bienvenido a Palabras Más. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre muy feliz de estar acá. Muchas gracias, León, lo mismo te digo. Época de libros en Colombia, época del lanzamiento de libros y León Valencia nos presenta un nuevo libro junto con Alexander Riaño, un libro muy interesante porque tiene una aproximación como nunca antes se había visto a un tema que atraviesa transversalmente la conflictividad colombiana, se llama La minería en el posconflicto, un asunto de equilates. León, ¿cuál es la historia de este trabajo? Es un trabajo de dos años y medio, investigando 179 conflictos alrededor de las industrias extractivas. La llaman unos así, los otros la llaman recursos naturales no renovables. Y nosotros lo que hacemos es ir poco a poco, identificando todos esos conflictos, analizándolos, describiendo esos conflictos, y al final también proponiendo salidas a esos conflictos que tienen una característica hoy y es que están haciendo imposible la explotación minera y energética en Colombia. Antes esos conflictos existían, los iban tramitando, los iban resolviendo mediante la violencia o mediante la coacción o se iban diluyendo esos conflictos. Hoy en día están supremamente vivos y están obstaculizando cualquier desarrollo minero y energético del país. Eso es una realidad. Allá existen no solo las tomas, los bloqueos, el ocupamiento de campos mineros o energéticos, sino también ya las consultas que están autorizadas por ley. Y esas consultas, pues lo que han dado resultado es que las comunidades expresan, y mayoritariamente hasta ahora, contra las minerías. Y eso mete en un lío enorme al gobierno, porque el gobierno tiene una disyuntiva muy brava, que es acepta la consulta cuando es un resultado negativo a la explotación minera, y entonces si acepta la consulta y la respeta, quiere decir que cede la soberanía sobre el subsuelo, se le entrega a las comunidades a nivel local un bien que es nacional, que es el Estado, la nación es dueña del subsuelo y no puede delegar esa propiedad a lo local. O rechaza la consulta, como ocurre en Cajamarca, y entonces lo que ocurre es que ese rechazo de la consulta es una violación, digamos, a la democracia. Ahora, si cede a la consulta local tiene otro problema, y es que las empresas que han obtenido títulos mineros dados por el gobierno y que han invertido dinero bastante en la explotación de esos minerales, pues acuden a tribunales internacionales y demandan al Estado con importantes posibilidades de ganar las demandas, porque les han entregado jurídicamente un derecho y luego se los arrebatan sin ninguna explicación. León, ¿qué es lo que hace que esa explotación hoy en día, esos problemas que mencionabas de extorsión, de conflictos con las comunidades, de intervención de grupos armados, que antes eran sorteables, como nos decías ahora, ahora hoy hacen prácticamente inviable esta industria en el país? ¿Qué fue lo que cambió, que lo que encontramos hoy es un obstáculo tan grande? Primero, que hay un ambiente distinto en el país, digamos, un ambiente de concertación, abierto por las negociaciones de paz, y la gente aprovecha ese ambiente y dice, bueno, pero entonces, claro, si se está negociando todo, pues negocien con nosotros también si explotan o no los minerales acá. Antes no era tan sentida la negociación y la concertación. Y hay un gobierno, un gobierno liberal, un gobierno del presidente Santos, que abrió unas negociaciones con la insurgencia, pero también abrió un espacio para concertaciones locales. Y la gente aprovecha, la gente aprovecha con razón, además, con legitimidad, con justicia, ese ambiente de concertación para poner sus reivindicaciones y luchar. Ese es un primer factor. El otro factor que hace grande la conflictividad social es que cuando empieza a salir la violencia, cuando empieza a verse que las guerrillas negocian la paz, la gente pierde el miedo, ya no está con el látigo de la violencia encima, y dice, vamos a hacer valer nuestros derechos, nuestras ideas, nuestras pretensiones. Esa es una de las primeras cosas. Y la otra es que se abrió un campo legal muy importante, como el de las consultas ciudadanas. Entonces, las consultas previas a abrir una explotación de minerales hacen que la gente se manifieste. ¿Y qué pasa? Ahí hay cosas buenas e intereses legítimos de las comunidades, pero también hay agitadores que utilizan el espacio para hacer valer sus propios intereses. Por ejemplo, los de las minerías ilegales no les interesa para nada que llegue la gran empresa minera formal. Entonces, se asocian implícita o explícitamente con los políticos locales, con las comunidades, ayudan a que se geste la protesta, a que se realice la consulta, a bloquear el espacio, digamos, de explotación de las grandes empresas, para lograr mantener un estatus quo y que les quede el espacio libre para seguir en la explotación de minerías ilegales. Ahí se mueve mucho dinero. En este momento, oficialmente se dice que 7.2 billones al año en minería del oro ilegal. Eso es una cosa enorme, porque es mucho más, tres veces más que lo que se mueve en el narcotráfico. Y menos peligroso, porque tener un lingote de oro, traficar con un lingote de oro, pues no es tan peligroso que con un kilo de cocaína. Entonces, esos son factores que, digamos, lo que hicieron fue promover toda la confrontación que hay. Y el país está inundado de protestas y hay 10 consultas en curso. Y es difícil que esas 10 consultas en curso, en 10 lugares del país, no resulten en una negación de la explotación minera. Y eso, pues, es grave ahora. Ahí, ahí en todas esas protestas, en todas esas consultas, hay intereses legítimos, reivindicaciones justas de la gente, de protección del medio ambiente, del agua, de la sostenibilidad social, de la propiedad de los territorios. Entonces, digamos, tenemos que buscarle salidas a ese impasse que hay, que se ha convertido en un impasse nacional. Yo he conversado con muchas empresas. Y aquí ya, diciendo un censo probable, así, rápido, con gente que he conversado con unas 17 empresas, dicen, realmente se está volviendo inviable la explotación de recursos naturales en Colombia. Bueno, León, mencionabas ahora un dato que me llama mucho la atención, y es la cantidad de plata que mueve esta industria en relación con la industria del narcotráfico, por ejemplo, o con el negocio del narcotráfico, para llamarlo estrictamente como es. ¿A qué horas y por qué la explotación de minerales en Colombia se volvió un factor de violencia de los que afectan a nuestro país? Es que hubo un momento, digamos, en años recientes, 10 años, 12 años, un hambre de metales en el mundo, un hambre de metales, una necesidad de metales en el mundo. ¿Por qué? Porque los grandes saltos tecnológicos en comunicación y todos los avances tecnológicos lo que hacen es emplear metales para esos saltos tecnológicos. Entonces, usted coge metales, los computadores, los smartphones, todo el sistema de comunicación está sustentado en metales. Entonces, una búsqueda de lugares, de nuevos lugares de metales. En Colombia, ¿qué ocurre? Aquí hay tres cordilleras. ¿Qué hay en esas tres cordilleras? Metales. Los gobiernos, entonces, también tienen una necesidad, desarrollo, dineros para impulsar el desarrollo, dineros para invertir, dineros para crecer, dineros para enriquecer un país. Y artienden a esa hambre de metales concediendo títulos, títulos en explotaciones petrolíferas, en minerías del oro, en minerías del carbón, en minerías del níquel. Minerías, buscan también minerías que a veces aquí no se les ha parado bolas, pero que somos países únicos. Nosotros tenemos coltán, tenemos esmeraldas, que son casi cosas excepcionales, digamos, en el mundo. Y empezaron a conceder títulos. El gobierno del presidente Uribe concedió 9.000 títulos mineros. Acompañías, sin ponerles ningún obstáculo, se los entregó. Y vinieron, de buena fe, muchas de ellas, la mayoría, a explotar. Primero a hacer exploración y luego a abrir, digamos, minas en Colombia. Y parecía normal todo hasta que empezaron los obstáculos para esas empresas. Y esas empresas hoy en día están en reclamos muy grandes al país. Pongo un ejemplo, Agnobolachanti. Recibió títulos mineros por más de un millón de hectáreas. En Chocó, Cauca y Nariño, títulos sobre territorios, pero también en otros sitios donde empezó a explotar. En esos lugares todavía ni hizo exploración, ni hizo, digamos, o gran exploración, ni empezó a explotar. Pero donde hizo exploración importante fue en Cajamarca, Tolima. Ahí es una gran, ahí descubrieron que hay un gran, unas grandes posibilidades. Digamos, una puede ser la mina más grande de oro del mundo a cielo abierto. También en San Roque, en Antioquia, y en Jericó, en Antioquia. Ahí tiene tres grandes empresas, tiene grandes posibilidades de explotación. Todo eso que vino a buscar, digamos, exploración, explotación anglo-golachanti, hoy está en discusión. La empresa está en grandes dificultades para, digamos, avanzar de la etapa exploratoria a la explotación, en el caso de Cajamarca, por la consulta. En Jericó hay protestas. En San Roque, menos, es una zona más minera, con mayor traición minera. Pero ese ejemplo de esa empresa es importante. O la de Continental Gold, en Buritica. ¿Qué pasó? Le dieron un título minero a Continental Gold y encontró una cosa especial. Eso era un municipio con toda la vida explotando minerías de oro. Tiene más de 450 años en municipios, uno de los primeros municipios del país. Y tenía unos 6 mil habitantes hasta hace poco que vivían de oro, artesanal. Cuando llega a la Continental Gold, con su más avanzada tecnología de explotación, descubre que lo que hay es una montaña de oro en Buritica. Y que la extracción del oro allí cuesta 10 veces menos que en cualquier lugar de Colombia y que en muchos lugares del mundo. Entonces, claro, se abre la fiebre del oro que veíamos en las películas gringas. La fiebre del oro. En poco tiempo, Buritica tiene 18 mil habitantes. En poco tiempo se fueron todos sus mineros de la región allá a ver ese hecho del oro. ¿Y qué empieza? Empieza una cosa. Continental Gold haciendo una explotación con estándares... Formales. Formales. Y otros haciendo huecos. Por un lado, pues apoyados en bandas criminales y en gente que tiene recursos para apoyar esa explotación ilegal de la gente que ha tenido experiencia en la explotación. Entonces, se genera un conflicto allí enorme entre los que explotan, digamos, con título minero la Continental y sin título minero toda la gente allí. Hay mineros ancestrales de ahí que están impulsando esto, pero que tienen que recurrir al ilegal para que los proteja porque están enfrentados al Estado como ilegales. Y viene toda la depredación social de ese municipio. Y ambiental. Y ambiental de ese municipio. Y fíjense, es tan rentable ese negocio que el gerente o una persona que hacía una labor gerencial en Continental Gold termina pasándose a la minería ilegal porque es más rentable que la propia Continental Gold. Eso es un drama puesto en un municipio y grafica un poco lo que ocurre en el país. Muy interesante, León. Te invito a que hagamos una pausa para seguir hablando de este tema apasionante de la minería en Colombia. León, cuando miramos los fenómenos de minería en Colombia y estos conflictos, pues, ve uno que hay unas controversias en las que se involucra el Estado, se involucran las empresas, organizaciones sociales, comunidades, gobiernos locales, grupos armados, ilegales, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para disminuir esa conflictividad hasta hacerlo viable? ¿Cuál es el camino para tomar donde hay tantos actores que se encuentran de una manera tan opuesta en su apreciación de este tema? La primera condición es que el Estado y la dirigencia política del país haga conciencia de que hay un gran conflicto nacional. Que no basta para el Estado llevar la bandera de que soy dueño del subsuelo. Segundo, necesito dinero para el desarrollo. Esos dos argumentos, la propiedad del subsuelo y la necesidad de dinero para el desarrollo, son el argumento del Estado. Pero abajo los argumentos son ambientales, son étnicos, son de respeto al territorio, de respeto al agua, son argumentos éticos con una fuerza enorme. Y entonces no se le puede solo responder con estos argumentos. Y ahí abajo se asocian todo mundo. Ese es el conflicto. Allá se asocian gente con legitimidad, pequeños y medianos mineros o comunidades o grupos étnicos con reivindicaciones justas sobre el territorio, con ilegales también que empujan eso, que empujan narrativas, que construyen, que han logrado satanizar, por ejemplo, la gran explotación minera, que han logrado poner contra los palos a muchas empresas. Y al mismo tiempo, pues ahí es la grandes empresas mineras que llegaron a Colombia con la idea de que podían explotar el oro y el carbón y el petróleo y muchas cosas, sin atenderse a estándares internacionales que cumplen en otras partes. Por ejemplo, una gran cosa que, un gran mal ejemplo que hizo al principio, creo que ahora lo está corrigiendo, pero un gran empleo, digamos, negativo fue la explotación del carbón en el Cesar. Ahí, cuando se empezó esa explotación, pues a cielo abierto, se violaron todos los cánones, tanto de tratamiento a los trabajadores como de tratamiento al medio ambiente, como de aportación a las regalías del país. Y varias empresas estuvieron ahí, digamos, creando una leyenda negra de la minería. Y eso fue una cosa que se exportó mucho al país y que creó muchas prevenciones. De manera que hoy en día, recuperar, digamos, unos estándares internacionales, digamos, de respeto al medio ambiente, de mitigación de los impactos de estas minerías para grandes empresas es un reto. Recuperar el liderazgo del Estado atendiendo también esos discursos de abajo, ambientales, éticos, y poner a las comunidades en la disposición de un proceso de concertación es el reto. Yo creo que el principal reto, y sin el Estado Nacional, sin el Gobierno Nacional, no hay, digamos, posibilidad de salir de ese conflicto. ¿Qué recomendamos nosotros? Un gran diálogo nacional, un gran pacto nacional para reformar la institucionalidad, para reformar la legislación. Hay una legislación tan obsoleta, que hay una ley segunda, de 1953, de esos años, creo, que metió, digamos, en el territorio, buena parte del territorio nacional, en prohibición para explotaciones mineras. Y hay cosas tan absurdas. Por ejemplo, Chocó. Chocó tiene el 85% del territorio en la ley segunda, pero 26 municipios tienen explotaciones mineras. Quiere decir que toda esa explotación minera es ilegal, porque está prohibida, digamos, por la ley segunda. Pero es un departamento minero que ha tenido una vocación siempre de ese tipo. Entonces, ¿qué salida se le da? No es impensable, no hay tampoco, hay cosas inventadas, hay posibles salidas. Por ejemplo, Chile, y aquí hay que pensar, si aquí hay posibilidades de eso, hay que analizarlo con la realidad nacional. Pero Chile constituyó una minería, una gran minera estatal, que reúne a pequeños y medianos mineros, que les presta tecnología, que los apoya para que se asocien. Y esos mineros pueden cumplir con estándares, pueden hacer algo, mitigar los riesgos ambientales. O sea, hay un modelo interesante para mí. Un modelo interesante. Eso al lado de la gran empresa minera, que explota con capitales internacionales y con altas tecnologías, grandes empresas o grandes territorios mineros. Son cosas que hay que ver, pero Colombia tiene que definir con claridad el país mediante un pacto nacional. ¿Vamos a hacer minería? ¿Vamos a hacerla o no lo vamos a hacer? Y si vamos a hacerla, tenemos que hacerla bien hecha. Aquí hay que hacer ese pacto. En todas partes se está haciendo. En Costa Rica definieron, es un país pequeño, no hacer minería de metales. Y no la hay. Acaban de hacerlo también en El Salvador. Votaron en la Asamblea Nacional que no hay minería en El Salvador. Esa es una opción, pero tenemos que tomarla como opción nacional. La otra opción es, vamos a hacer minería y vamos a intentar hacerla bien hecha con mitigación de todos los riesgos ambientales y sociales. Esa es una decisión que tiene que tomar el país. Y eso implica unos cambios importantes. León, este libro se llama La minería en el posconflicto. Obviamente hace referencia al tema del proceso de paz. De los cambios que se desprenderían de todo este proceso, tanto en el proceso con las FARC, que ya se firmó, y lo que se está trabajando con el ELN, que se firmará en algún momento, esperamos que así sea. ¿Qué se desprende de positivo para poder llegar a ese gran acuerdo? Bueno, pues lo único, lo primero que hay que, digamos, aceptar es que como las minerías, las explotaciones de hidrocarburos están en montañas y en selvas y en cordilleras, pues normalmente han estado asociadas, están en los lugares mismos donde estaba el conflicto armado y donde están las ilegalidades. Eso es lo primero que hay que aceptar. Eso a veces da dificultad, digamos, decir, bueno, es que estos señores están donde está el petróleo, estos señores de las ilegalidades, tanto de las FARC, el ELN, como las bandas criminales. Y eso es lo primero. Hoy, coyuntura de hoy, está paralizado el oleoducto Cañón Libón-Coveña, la explotación en Arauca y en el catetumbo de petróleo está paralizada. Eso es una gran pérdida todos los días. Y entonces, eso implica atender esos conflictos. Pero se están revirtiendo títulos mineros y títulos sobre exploración petrolífera en muchos sitios del país. Esa es la primera cosa, que se está encima, digamos, o debajo de la presencia de ilegales está las minerías y el petróleo. Y es importante, ahora hay una oportunidad, involucrar a estos actores en la solución del problema. En el caso del ELN, que está negociando en Quito, en algún momento saldrá ese problema, porque, fíjense, digamos, las minerías, el conflicto alrededor de las industrias extractivas es en el ELN lo que fue el tema agrario en la SOAR. La preocupación o todo el reclamo del ELN se dirige mucho a estos sectores, de las industrias extractivas, como en el caso de la SOAR, se dirigía, digamos, al tema agrario. Hay una oportunidad para convertir la mesa de Quito en un ambiente para discutir esos temas, pero, claro, va a ser imposible que se ponga este tema como una negociación gobierno-ELN. Eso es impensable. La agricultura y el tema de las transformaciones agrarias era posible, incluso, era más factible que se discutiera entre FARC y gobierno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no? No, porque esto está en el corazón, digamos, la economía, digamos, es una gran economía y hace parte, pues, es el 30%, digamos, del presupuesto nacional, la regalía solo de Ecopetrol. Es el 30% del presupuesto nacional, o sea, es el corazón de la economía colombiana. Entonces, no es posible, digamos, discutir entre los actores ese tema únicamente. Pero hay una posibilidad, y es trasladarlo al país. Y es, tomando como pretexto Quito, meter las grandes empresas nacionales y multinacionales, el gobierno, las comunidades locales, los gobernadores y los alcaldes, para llegar a un pacto nacional. Pues, León, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente muy interesante. ¿Cuándo, ya estamos terminando, ¿cuándo se presenta el libro en la feria? Este es el 30, o sea, el domingo 30, de abril a las 6 de la tarde, en el Salón Filbo B, en Corferias. Pues, estaremos muy atentos porque me parece que es un aporte importantísimo para darle una mirada completa, 360, a esta compleja situación de la minería. Y a todos los televidentes los invito a hacer lanzamiento. Claro que sí, están súper invitados. León, muchas gracias. Muchas gracias. Palabras Más, con Álvaro García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!